Miren que hora es chicos Y nosotros apenas vamos a desayunar Este prácticamente va a ser nuestro brunch Porque ya es tarde Así que se están comiendo como se dice baby Buen provecho Ahora si les doy mi carita chicos más presentable Como pudieron ver comimos demasiado Demasiado tarde mi esposo Se paró tarde, bueno yo también Me paré a las 9 pero me puse Bueno estuve llamando porque hice una orden En CVS Les digo que mi papá tiene estos cupones Tiene estas ofertas Y lo mandé para la casa de ellos Allá Mi mamá ya viene Entonces no sabía si iba a llegar a tiempo o no Entonces tuve que llamar Para que me lo mandaran para acá También todos estos días no he dormido bien Para nada bien porque no tenemos aire Hace demasiado calor chicos Y no es que haga calor Porque la casa está O sea como les explico Hay mucha humedad y me siento pegajosa Una cosa increíble que hasta 8 Me da risa Porque 8 sufre de frizz 8 Si tu lo ves 8 tiene el pelo crespo El no tiene el pelo lisito Se le ve lisito así Pero cuando tu lo mojas Su pelito es crespo Así como el pelito de su cola Y el anda con frizz O sea el tiene el pelo abombado Todo este tiempo que no hemos tenido aire Se supone que hoy vienen a arreglarlo Así que es buenísimo No sabemos a que hora vienen Le dijeron a Peter que de 1 a 4 Entonces tenemos que ver Si ayer creo que hacía demasiado calor Y Peter se trajo un ventilador De los que él tenía allá en la otra casa Saben Entonces Ni con eso pudimos dormir bien Anyway La cosa es que no he estado durmiendo Entonces de repente Como a las 5 de la mañana Yo me paro No era No Bueno 4 y algo Y de repente me puse a pensar Como que Yo quiero que el día que Que tenga el baby Yo quiero que esté mi mamá Y Peter Y de repente me puse a pensar Con esto del Del COVID y eso No sé cuánta gente me va a dejar Etcétera, etcétera Me puse a investigar Y bueno Esta mañana también me puse a llamar Y les pregunté Y me dijeron Que si voy a tener Parto natural Puedo tener hasta 3 personas adentro Y si es cesárea Una sola persona Y obviamente yo no quiero cesárea Pero bueno Uno nunca sabe ¿Verdad? Yo puedo decir que yo no quiero Pero uno nunca sabe Pero nada Obviamente va a estar mi mamá Y Peter Pero me puse a pensar ¿Y dónde va a dormir la otra persona? Porque tengo entendido Que solamente te dan Una cama nada más O un sofá cama Entonces dijeron Que ahí había una silla Bueno, no sé Le dije a Peter Y le dije a mi mamá Ustedes tienen que resolver Porque yo no voy a tener tiempo En ese momento De ponerme a pensar Que van a hacer Y no solamente eso Sino que nosotros vivimos 1 hora y 20 minutos del lugar No es de que mi mamá Ay, bueno Ya pariste Voy a ir a la casa A descansar Y al siguiente día vengo O sea No se puede hacer esa gracia ¿Saben? Al menos que mi papá esté Pero yo no sé Mi papá Mi papá tiene pensado Venir como el 15 Y no sé Por alguna razón A lo mejor ir Y para ese día ¿Me entienden? O O antes En cualquier momento La enfermera ayer Cuando me vio Me dijo Wow, tienes la barriga Bien abajo ¿Verdad, baby? Yeah Me dijo Wow, tienes la barriga Bien abajo Y bueno Ya ven Tengo 2 centímetros De dilatación Y el doctor Me dijo Que tenía El cervical Suave Y dicen Que cuando tienes El cervical suave Es un buen signo Para un parto Más fácil Y eso Lo que mi mamá Siempre me había dicho De que Toda mi familia Todos ellos Pues tuvieron partos Fáciles Entonces bueno Vamos a ver Si tengo La dicha De tenerlo así Entonces también llamé Entonces me puse a hacer Estas cosas Esta mañana Y otra cosa Antes de mostrarles aquí Eh Sacara que les dije Que tenía el dolor de estómago Entonces en el video Que subí Me estudié en el diseño Mucho Que son contracciones Y les digo Que no son contracciones Hasta Peter pensaba Pero Les dije Que no eran contracciones Porque Es un sentimiento Por decirlo así O es algo Que yo he sentido anteriormente Y obviamente Yo no he sentido Contracciones en mi vida No son contracciones Incluso mi doctor Me lo confirmó Que no son contracciones Que seguramente Es que la comida Me cayó mal Y es así Porque comimos Wendy Y me sentí mal Ayer medio comí McDonald's Comimos y medio Medio ahí ¿Saben? Entonces creo que Es eso Pero no son contracciones Como tal Pero bueno Dicho esto Ayer fuimos a buscar la foto Ya imprimí otro ¿Verdad? Con mi teléfono Y con el teléfono de Peter Pero a mi señor esposo No le gusta esta foto Yo no amo esta foto tampoco Pero No sé Me gusta mucho Como la posición De que se ve la barriga ¿Saben? Eso me gusta Entonces Por eso la imprimí Pero a él no le gusta Pero obvio No la vamos a desperdiciar Ya mandé a imprimir otra Él mañana la va a ir a buscar Porque Como él va para allá Entonces lo va a buscar En el Walgreens Y mandé a imprimir esta Que también esta es mi favorita Pero como no es Que se ve la barriga Así Así Entonces no la ve No la mandé imprimir Por eso Pero esta es la que vamos A poner aquí Para las personitas Que son nuevas por acá Déjenme decirles Que esta es nuestra historia ¿Verdad baby? Me da risa cada lego ¿Verdad baby? Y lo hago a posta También a veces Porque Me parece tan tonto Que la gente Se ponga Porque siempre Les tiene que estar Diciendo verdad Es una costumbre Pero bueno Esta es nuestra Historia de amor Que la verdad Me pareció chévere O sea Nunca fue mi idea Como tal Ponerlo así Pero se dio así Y quedó bastante bien Entonces Miren Aquí fue Obviamente Esta foto fue De cuando él me propuso Pero obviamente Él me propuso De otra manera Si me siguen Pues saben que Fue en colorado Fue diferente Estábamos desechables No estábamos arreglados Porque fue sorpresa ¿Verdad? O sea No fue Como hay personas Que lo planean todo Y actúan De que Ay sí Me propusieron El mío no fue así El mío sí fue Surprise Dice Peter Pero bueno Aquí es cuando Me propuso Estas son de las bodas Él Creo que yo voy a quitar dos Porque no quiero dos de boda Aquí Pero él dice que Deje este Que es de boda Y a la misma vez Está la casa Este es de boda Peter dice que Como la casa Fue hecha Un mes Bueno Estuvo lista Mejor dicho Porque fue hecha Desde O sea Ya estaba en construcción Desde Bueno pues Pero estuvo lista En octubre ¿Verdad? Y nos casamos en diciembre Entonces como dos meses Algo así Este obviamente El anuncio Del embarazo Este el sexo Del bebé ¿Verdad? Que también tengo dos Entonces creo que al final Voy a cambiar estos dos Ajá Entonces subo este Y el del bebé Por eso entonces Tengo que quitar dos ¿Verdad? Porque voy a mover este Para acá Este para acá Entonces quedan estos dos Entonces vamos a poner Maternidad Y con el bebé O del bebé solo Nada más Eso es lo que vamos a hacer Yo quiero con mis perritos Pero es muy difícil Tomarse fotos Con estos perritos Que yo tengo Porque ellos no hacen caso Cora le ladra a la gente Ocho no está quieto No, ocho Bueno, ocho un poquito Más tranquilo Mejor dicho Pero Pero si sé que siempre Me dicen que por qué No tengo fotos De mi perrito Que antes tenía de ocho Y otra cosa es que Por alguna razón Cora es cute Pero cuando tú le vas A tomar fotos Y vas a poner las orejas Para atrás Y entonces sale fea En cambio Ocho es todo fluffy Todo peludito Todo cute Todo lindo Cora es linda también Pero siempre que tú Vas a tomarle La foto Y pasa eso Pero bueno Mande a imprimir esta Ustedes saben que yo aprovecho Los descuentos Así que Todas estas fotos Fueron gratis Mi único problema Es con las fotos Del cuarto Porque son de ocho por ocho Pero ahorita Lo que voy a hacer Como a Peter no le gustó Tanto esta foto Él dice que Él se paró feo Pero a mí me gusta Miren qué lindo quedó A mí lo que no me gusta De mí es mi cara Obviamente Súper hinchada Ya y eso Pero me gusta Como la posición De la barriga ¿Me entiendes? Como que se ve la barriga Y así Pero Esta pues tenía pensado Ponerla aquí Pero ya mandé a imprimir El otro Así que Ya cuando él lo traiga Lo ponemos Pero este no lo va a desperdiciar Y quiero ver Si lo puedo poner En este otro cuadro Y voy a mover Creo que voy a mover Uno de nuestra boda También de una vez Para dejarlo vacío Y mañana pues poner el otro Vamos a sacar Estos son los cuadros Que tengo en el cuarto Se acuerdan ustedes Tengo cuatro por los momentos Disculpen si escuchan los platos Mi señora esposa Está poniendo los platos Platos limpios Tengo cuatro nada más Pero quiero seis Y no me quiero comprar Porque los otros que vienen Son cuatro Entonces me van a sobrar dos Que no sé dónde Lo voy a poner Y no están tan caros Porque vale 50 dólares Y vienen cuatro O sea que salen 12.50 Y no está mal La verdad Pero Solamente quiero dos chicos Y por eso no lo he ordenado Pero bueno Vamos a poner este Acá Y estos cuadros Están de muy buena calidad Yo se los voy a dejar En mi link de Amazon En comparación con este Me preguntan mucho Donde yo los compré Los compré en At Home Pero estos son plásticos Que es lo malo Este Es de vidrio Y este es de metal En cambio Estos son de plástico O sea completamente Pero se ven lindos Porque yo siempre estoy buscando Cuadros que sean como este O como este No me gusta De los gruesos Que el negro sea muy grueso Me gusta así Se ve más Para mí se ve más elegante Vamos a poner A esta foto Quedó perfecto Porque saben qué No encuentro Fotos de 8x8 En oferta Lo único es que Si vas a pedir uno De 8x8 Tienes que Como que más o menos Imaginarte De cómo sería Yo sabía que aquí Me iba a cortar un poquito La barriguita Pero no importa A mí me gusta esta foto A mi señor esposo No le gusta Pero a mí me gusta Ya puse estas dos foticos Acá Que van allá Voy a dejar los otros vacíos Para poner foticos Con el bebé Y así Y obviamente Me hacen falta Los otros dos cuadros Y no sé qué hacer Porque Ellos no venden de dos O sea siempre me va a tocar Comprar el de cuatro Pero yo creo que 8x8 es too much Al menos que Peter Me las pegue un poquito más Ay sí Lo que pasa es A él no le gusta Aquí está A él no le gusta Que a cada rato Estar Tú sabes Y en realidad Yo los quería más pegaditos Pero yo los quería más así Y él fue Y me los puso Todos separados Porque él quería Que todo fuera De mi hijo de tamaño Pero nada Ya los puse Vacía aquel Y ya luego Cuando te damos al bebé Entonces ya quitamos El otro ¿Verdad? De la boda Lo pongo atrás así Vamos a ver cómo se ve Esta es nuestra situación actual Ventiladores por todos lados Tenemos estos dos Y bueno ya saben Y el chiquitico este Que siempre pues Tenemos acá Pero hoy se acaba eso Esperemos que sí Esperemos que no vengan tan tarde Porque imagínense Aquí es donde van los cuadros Yo quiero poner una lucecita Aquí también Estoy pensando Todavía no sé si la quiero Igual que la de aquí afuera O quiero otra diferente Porque aquí voy a poner una sola Entonces todavía no sé Pero sí definitivamente Lo vamos a poner Pero ven miren Quíter me lo puso así Como muy separados A lo mejor si lo pegamos Un poquito más Entonces puedo poner de ocho Y así puedo poner Como un poquito más de fotos ¿Saben? Y aquí está este otro Sí yo creo que si lo pongo Más pegadito Que así era como yo Lo quería Como les digo Más pegadito Entonces Porque tampoco Quiero que llegue al piso Porque ajá Quien va a ver hasta el piso Sabe Él me lo quería poner Más como a la medida De aquí ¿Verdad? De aquí arriba De las puertas Pero yo no quería Porque yo dije Yo quiero poner la lamparita Y no quiero que la lamparita Esté tan alto Porque entonces no No se ve Si no pues Le puedo decir también O sea si me toca de verdad Comprar ocho Y no sé qué voy a hacer No ocho pues Poner ocho Porque venden de a cuatro Eso es lo que voy a hacer Como que pegarlo un poquito más Un ejemplo Así ¿Verdad? Que así es como yo lo quería Le voy a decir que me mueva Lo que pasa Miren Ya le abrió un hueco aquí Y ahora tiene uno aquí Y ahora le va a abrir otro aquí Y a él no le gusta eso Pero chicos Es lo que les digo yo a ustedes Si es tu casa O sea tu casa Es diferente si no es tu casa Si tienes que rentar Y todo eso Que tú no puedes hacer cosas Cambios Que tú quieres Es diferente Es entendible Pero cuando es tu casa Y tú puedes hacerlo Y sentir que es tu casa Que hacerlo Pero ya Así yo lo quería Que no sobrara casi Espacio del uno con el otro Le voy a decir ahorita Que me lo haga Vamos a ver si me lo quiere hacer Pues porque Ya me conozco yo A mi señor A mi señor esposo Miren En esta esquinita del cuarto No hay nada Pero está mi silla Esta Que es para sentarme aquí Y pues amamantar al bebé Este es el que está en el cuarto Y obviamente Ya saben Tenemos de él Pero necesito una Como una almohada Pero creo que voy a utilizar El que tengo en el cuarto El limitado Porque mi mamá No lo va a utilizar Saben Entonces Por ahora lo voy a utilizar Y bueno Ya después veo Que hago aquí Pero no me he enfocado En esta esquina Y creo que no me voy a enfocar Porque tampoco es que Esto va a ser permanente O es algo que voy a dejar Siempre ¿Verdad? La verdad no A lo mejor ya En un futuro A lo mejor ponga Otro tipo de silla aquí Algo más bonito No sé Decora aquí a lo mejor No estoy segura Creo que sería Como mucho Pero bueno La cosa es que Creo que alguien me había dicho Que me hacía falta una silla Pero en realidad la tengo Pero en realidad Nunca se la he Como tal mostrado Sino como Al principio Cuando lo puse Desde que tengo La papelera esta Nunca me he puesto A ver Cómo funciona Cómo absolutamente nada Y quiero pues dejarlo Listo Porque obviamente Lo vamos a necesitar Yo al principio No estaba como interesada En tener papelera Porque dije Ah ¿Para qué voy a tener papelera? Voy a Lo salgo Y voto en la papelera afuera Pero Luego Me acordé Y dije En la madrugada O sea Para no estar saliendo Y votando ¿Verdad? Tengo esto Y según Estas papeleras Que son para Para especialmente Para pañales Y eso Según Y que Son antiolores Lo tapa No vas a oler Etcétera Etcétera No sé decirles Si es cierto Ustedes comentenme Si es cierto Si es verdad Si no es verdad Pero según Es así Entonces nada Nunca lo he visto Nunca lo he utilizado Pero Debería ponerme A ver Que es lo que quiero ver Ahorita Dice que esto es reusable Que no lo bote Ok Ok Aquí viene uno ya puesto Y aquí yo tengo este otro Pero este es redondo Y este es cuadrado O sea Este no me sirve Yo ni sabía Chicos Ok Déjenme ver Cómo funciona esto Ah ok 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 Ah Esto se le sale Que esto es basura ¿Qué estoy haciendo? No Saben que Déjenme Me pongo a investigar Déjenme Me pongo a investigar Pero si Le quería Quería ponerme A hacer esto Con ustedes Pero Déjenme investigar Porque No voy a decir Que estoy desperdiciando Aquí las bolsas Bueno chicos Según Va así la cosa Entonces tú echas El pañal ahí Pero la embarré No No lo tenía que sacar Tanto Sino como un poquito Y resulta que tú Le haces un nudito En la parte de abajo Pero bueno Así lo voy a dejar Pero qué lástima Porque yo tenía este Como les digo Y este no le va a servir Porque este es cuadrado Y este está Pues redondo Bueno Vamos a ver qué pasa Pero bueno Nada Quería tener esto listo Porque Yo ni siquiera me acordaba De esto Pero yo lo tengo aquí En el cuarto Porque este va En el cuarto Y también Me tengo que traer ya El carrito Blanco Me lo tengo que traer Para acá Lo que pasa He estado pensando Dónde lo quiero poner Porque eso es como para Para no tener que ir A su cuarto Buscar cosas Y tenerlo todo listo Y bueno Ahí está la foto ¿Verdad que se ve bien? Le digo Él no me lo quiere poner Más cerquita Pero voy a esperar A tener los otros A ver cómo se ve Ahí pues decidimos Pero se ve bien Que ya tengo fotos Y como les digo Las otras Cuatro fotos Que faltan Ahí vemos Qué foto Pues sacamos Por cierto Por cierto Mi plantita Está de olivo Chicos La verdad Me gusta bastante Pero Está muy enano Ya les dije Que lo quiero Alzar un poquito más Y le tengo que comprar Una base Pero como yo soy Tan piqui Y no solamente eso Sino que también Necesito encontrar Como Como algo Que me guste O sea Como algo Que quiera Y que sea diferente Porque todos los míos Son como un poquito Parecidos Entonces quiero algo Creo que quiero Que sea como redondo Acá O sea así Quiero que sea Redondo el de acá Entonces tengo que ponerme a buscar No me he puesto a buscar Pero ya cuando el baby salga Y tengamos el tiempito Pues poco a poco Seguimos con la decoración Y todo eso Yo me voy a hacer ahorita Un cafecito Porque no me he hecho nada Ah por cierto chicos Aquí yo tengo el cuadro Que les digo Que ayer fuimos a buscar Y no se los quiero mostrar Porque lo quiero mostrar Cuando esté abierto Porque ahorita Como que no tiene sentido Incluso cuando Peter lo vio Era como que Que es eso Pero cuando ellos Me lo mandaron Porque ellos te lo hacen O sea Tú lo pides Y ellos te lo hacen En el momento Te mandan fotos Si tú lo apruebas Te lo mandan Y así Y cuando me lo mostraron Seguía bien Y ese es para colocarlo Para reemplazar este Porque este No lo amo Pero tampoco Lo odio ¿Saben? A mí me hubiese gustado más Si esto hubiese sido Un cuadro realístico O sea que esto fuera Pintado de verdad Y no impreso Porque se ve que es impreso Como les digo No me molesta Pero tampoco lo amo Pero Peter tampoco quiere que Ay yo me voy a hacer un café Y se me apagó la máquina Peter tampoco quiere que lo dañemos Por si acaso No nos convence el otro Entonces no vaya a ser Que lo hayamos dañado Y pues obviamente Este no es un cuadro Que fue tampoco económico Porque un cuadro De este tamaño No es muy barato Por eso al final Pues no lo voy a reemplazar Pero esa era mi idea Reemplazar esto Pero bueno No va a pasar Déjenme me voy a hacer Un cafecito rico Peter les digo Que se va a poner A lavar El asiento de mi carro A limpiarlo Y compré el protector otra vez Para poner la cosita Para que lo negro se vuelva O el plástico negro Se vuelva a poner Bien lindo Brillosito Y lo proteja Ay por cierto Miren Puse la tetera Aquí chicos Ahí no es donde va a ir la tetera Por los momentos Hasta que pues Ya mi mamá se vaya Entonces ahí yo lo quito Pero como mi mamá Utiliza mucho eso Y también yo lo voy a necesitar Mucho para Esto de De la cuarentena Y todo eso Entonces lo dejé ahí Y pues Bueno no se ve mal Está lindo porque la tetera Está bien chica Pero bueno Déjenme me voy a hacer El cafecito Voy a poner los platos Porque Peter ya me vació acá Miren chicas Ahora así es como Me estoy calentando la leche Cuando quiero cafecito caliente Que me ha estado provocando Igual que el chocolate Me está provocando caliente Y me gusta más Porque así lo calienta más Lo de El de la N-Express No calienta mucho Miren ya está listo Mi rico cafecito Y mi esposito Ya va a ir a A lavar el carro Miren mi esposito Ya me va a limpiar los asientos Que les digo Que ya quiero tenerlo limpio Para poner el car seat Y todo eso Y el plástico Y el plástico Y el plástico también Oh no Vamos a ver si esto está llegando Oh my God baby Pero mi asiento Asqueroso chicos Especialmente los de adelante Miren eso Y díganme cochini Y todo Pero en realidad Cuando tienes asiento de tela Y te cae Lluvias Cualquier agua que te caiga Se queda manchado Así horrible 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 Y los de atrás Como nadie se siente atrás Pues está bien Pero les digo que eventualmente Le voy a cambiar el forro Ya no va a estar así Así que eso va a ser Hay que aspirarlo Y eso Especialmente los de adelante Esta máquina Es lo máximo Miren esto fue lo que compré Que es el mismo Que yo ya tenía Pero este lo compré En formato spray Pero creo que me va a durar más El otro no me duró nada Y es para el plástico Que se pone horrible Y también puedes utilizarlo Para adentro Y mientras él hace eso Voy a limpiar Adentro Miren ya Peter está practicando Cuando salgamos del hospital ¿Verdad baby? Epa pero lo está moviendo Muy rápido Vamos a poner la silla A ver que tal Y la voy a dejar ya De una vez ahí Y chicos La otra vez mi hermano Me mandó un video Que resulta que tú puedes conectar O sea que los carros Tienen algo aquí Para conectar el car Y nosotros ni sabíamos Porque como no tenemos bebé No sabíamos Pero miren Vamos a poner la base A ver que tal Como le digo Atrás siempre está limpio Porque nadie se sienta Peter ya me limpió adelante Que era lo que más quería Y bueno ya después Cuando lo tape Pues O sea con el porro Pues se va a ver mejor Miren ya Peter buscó la manera De ver como va el palito Y hay que anivelarlo Aquí andamos aprendiendo chicos Como papás primerizos Miren ya estamos prácticos Tercando Como les digo Wow Perfecto baby Ahí va Chicos Miren Oh my god Miren los cuties Baby mira Oh miren Mira baby Pero no están listos Es muy difícil Pero es que este está Tercando Este lado Este lado Este lado Este es bueno Sí Pero no sé chicos Si ustedes saben Cuando estos se van a empezar A poner naranja Porque ya va a venir el frío Y no hay ni uno naranja Pero se van a venir Muy grandes Sí Se van a durar Para siempre Pero ahí está Peter Pero ahí está Peter También viendo A ver qué le pasa al aire Chicos Acabamos de llegar De donde Yami Mi suegro Porque Peter Ha estado Que quiere domling 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 Y saben que ahorita No tengo dónde comprarlo Y esta es la marca Que me gusta Y el otro día Hablando con Yami Ella me dice Que ella todavía Tenía un paquete Y entonces le preguntaba Le preguntamos que Si nos los podía dar Y ya cuando nosotros Vayamos a la tienda china Se lo volvemos a comprar Este yo se lo había comprado Ya la otra vez Creo que le había comprado Dos a ella Y me compré dos Para mí también Pero sí Ya para cuando vayamos Le voy a comprar Hice un batido de papaya Chicos Ya comimos limpio todo Pero ya Nos vamos a relajar Vamos a tomarnos Nuestra papaya Que quedó delicioso Y a dormir delicioso Porque llevamos Tres o cuatro días Sin dormir delicioso Y hoy Les juro que vamos A ver muy rico Pero nada Me voy a despedir Gracias por estar aquí Gracias por el cariño Gracias por sus lindos mensajes Siempre Como siempre No sean sin comentar Aquí abajito Darme like Compartir el video Porque sabéis que eso Me llame muchísimo Les mando un besote Y a donde creen que estén Y nos vemos En un vlog de mañana Bye